después de pasado casi un mes de 201 de ronda hoy voy a empezar con los trail running de entrenamiento estoy aquí en celta donde vivo y bueno comentaros que los 101 pasan factura y más a mi edad no que tengo 61 años cuando fui a la prueba ya llevaba tocada la rodilla izquierda aguanté hasta el final y bueno pues he estado unos días recuperando vamos a ver qué tal respondió tenemos un día fantástico así que nada vámonos ahí a garcía al dave a trotar por los senderos tan chulos que tenemos venga bueno aquí empezamos qué nube negra me parece que nos vamos a mojar esta hay que subir andando seguimos subiendo y 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 Gracias por ver el video.